Música Bienvenidos queridos amigos a esta reflexión de la palabra de Dios Hoy es domingo, día del Señor y Él nos espera a todos para que participemos de la Santa Misa Presencial Les invito para que meditemos el Evangelio de este día tomado de San Juan capítulo 11 versículos del 1 al 45 En aquel tiempo, un cierto Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana, había caído enfermo María era la que bugeó al Señor con perfume y le jugó los pies con su cabellera El enfermo era su hermano Lázaro Las hermanas mandaron recado a Jesús diciendo, Señor, tu amigo está enfermo Jesús al oírlo dijo, esta enfermedad no acabará en la muerte, sino que servirá para la gloria de Dios para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro Cuando se enteró de que estaba enfermo, se quedó todavía dos días en donde estaba Solo entonces dice a sus discípulos, vamos otra vez a Judea Cuando Jesús llegó, Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado Betania distaba a poco de Jerusalén, unos tres kilómetros Y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano Pero aún ahora sé que todo lo que pides a Dios Dios te lo considera Jesús le dijo, tu hermano resucitará Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre ¿Crees esto? Ella le contestó, sí señor Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo Jesús viéndola llorar a ella y viendo llorar a los judíos que la acompañaban Sollozó y muy conmovido preguntó, ¿dónde lo habéis enterrado? Le contestaron, Señor, ven a verlo Jesús se echó a llorar Los judíos comentaban, ¿cómo lo quería? Pero algunos dijeron, ¿y uno que le ha abierto los ojos a un ciego No podía haber impedido que muriera este? Jesús, sollozando de nuevo, llega al sepulcro Era una cavidad cubierta con una losa Dice Jesús, quitándonos Marta, la hermana del muerto, le dice Señor, ya huele mal Porque lleva cuatro días Jesús le dice ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron a los Jesús levantando los ojos a lo alto dijo Padre, te doy gracias porque me has escuchado Yo sé que tú me escuchas siempre Pero lo digo por la gente que me rodea Para que crea que tú me has enviado Y dicho esto, gritó con voz potente Názaro, ven afuera El muerto salió Los pies en el hermano atados con vendas Y la cara envuelta en un sudario Jesús les dijo Desatadlo y déjalo andar Y muchos judíos que habían venido a casa de María Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en él Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Nos presenta el evangelio de este domingo A Marta y a María, hermanas de Lázaro Quieren enviar un mensaje al Señor Diciéndole Señor, tu amigo está enfermo Jesús evidentemente escucha el mensaje Pero, extrañamente no acude a visitarlo Sino que se quedó todavía dos días más En aquel lugar donde estaba Sí, extrañamente Jesús Posterga el tiempo para acudir a Betania A ver a su amigo que estaba muy enfermo Y solo dos días después Decide ir a Betania Y cuando llega a Betania Se encontró con la noticia De que su amigo Lázaro Ya había muerto Y no solo había muerto Sino que ya había sido sepultado Por eso cuando llega a Betania Marta le sale al encuentro y le dice Señor, si hubieras estado aquí Mi hermano no habría muerto La pregunta que puede resonar En nuestras mentes es ¿Y qué pasó? ¿Por qué Jesús esperó tanto Para ir a visitar a su amigo? ¿Por qué no hizo nada Para evitar que muriera su amigo? ¿Por qué? ¿Por qué antes? ¿Por qué si antes había acudido a visitar Personas que estaban muriendo O que ya habían muerto Y las había auxiliado Y les había devuelto una vida? Recordemos por ejemplo A la hija de Jairo A quien resucita O al hijo de la vida de Araín A quien resucita Y a los dos Les devolvió una vida Antes de que fueran sepultadas Por tanto ¿Por qué Jesús se demora Para ir a visitar a Lázaro? ¿Por qué espero incluso Que se muriera Y fuera sepultado? ¿Por qué? ¿Por qué esa actitud Tan desconcertante De parte de Jesús? Y la respuesta a esta inquietud Es la misma respuesta Que todos necesitamos escuchar En esos tiempos Complecos y difíciles Que aún vivimos Como humanidad ¿Por qué Jesús se demoró Para auxiliar a Lázaro? Respuesta Para que este hecho Fuera algo irrefutable Para que este hecho No tuviera Tudo alguna En la gente que lo presenció Y para que por medio De este hecho La gente se diera cuenta De que el poder del Señor No tiene límite alguno Porque es que hermanos Si ya es un verdadero milagro Resucitar a alguien Recién muerto Es todavía un milagro Apoteósico Resucitar a alguien Que llevaba ya cuatro días Sepultado Bueno, muy bien Mis queridos hermanos Hoy en medio De esta situación Compleca y difícil Que vivimos A nivel mundial Hoy en medio De la crisis Que vive nuestra amada Iglesia Donde hay rebeldía Y desobediencia Hoy en medio De persecuciones A los cristianos Por medio De dictadores Hoy en medio De tantas dificultades Y preocupaciones A nivel Económico Laboral De salud De alimentación De satisfacción De las necesidades básicas Que todos tenemos Hoy Como nunca Como nunca También como las hermanas De Lázaro Marta Y María Le mandamos A decir al Señor Con las oraciones Que permanentemente Le vamos al cielo Con las eucaristías Que permanentemente Ofrecemos Con los rosarios Que permanentemente Rezamos Con las coronillas La sanadina Misericordia Que permanentemente Le dirigimos Con todo esto Le decimos al Señor Señor Ya no es Lázaro Sino la humanidad Entera La que está enferma Señor Ven pronto Para que no oramos Señor Ven pronto Para que Se salen los enfermos Señor Ven pronto Para que Retorne la paz A los corazones Señor Ven pronto Para que seamos Uno en la iglesia Señor Ven pronto Para que purifiques Tanta perversión moral Señor Ven pronto Ven pronto Para que Nadie muera Ni de angustia Ni de tristeza Ni de soledad Ni de desespero Señor Ven pronto Y estén de tu infinita misericordia Y tu infinito poder Sobre este Lázaro Enfermo Que es la humanidad Si mis hermanos Son muchas Las oraciones Que se han ofrecido Y se seguirán ofreciendo Son muchos Los recados Que como Marta y María Le enviamos al Señor Y quizás Quizás Podemos angustiarnos Porque no encontramos Una respuesta inmediata De parte del Señor Y quizás Podemos entristecernos Porque vemos El panorama mundial Y de la misma iglesia Cada vez más desalentador Y quizás Podemos hasta Desanimarnos Porque al escuchar O ver las noticias Estas no son las más Alentadoras Y sin embargo Mis hermanos Uno podría preguntar Al Señor Señor ¿Por qué te demoras ¿Por qué te demoras En visitar A tu Lázaro Enfermo Que está a punto De morir? ¿Por qué te demoras Tanto en resucitar A este mundo Que lo vemos morir Progresivamente? ¿Por qué te demoras Tanto en detener Esta calamidad mundial? ¿Por qué te demoras Tanto en actuar? Y el Señor Nos da Dos respuestas Que las trae El Evangelio La primera respuesta Es que todo Todo esto será Para que la gloria De Dios se manifieste Y la segunda respuesta Nos la trae En la frase final Del Evangelio Que dice Que muchos judíos Al ver lo que había hecho Jesús Creyeron en Él Creyeron en Él Muchos creyeron en Él Si mis hermanos El Señor quizás Se demoró un poco En actuar Pero eso si Cuando Él actúe Con todo su poder Con toda su grandeza Con toda su autoridad Y le ordena La violenta tempestad Por la que pasa El mundo que se calme Su accionar Será irrefutable Y muchos Empezarán a creer Y muchos Por fin Reconocerán a Dios Y muchos Esperan perdón Por su falta de fe Y muchos creerán La pregunta Para ustedes Y para mí La misma Que le hizo Enseñera Marta ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Ella respondió Sí Señor Yo creo Pues digamos Lo mismo al Señor Sí Señor Yo también creo Sabemos que tú Eres el Mesías El Hijo de Dios Al que tenía Que ir al mundo Y sabemos que Tan solo una palabra Tuya bastará Para sanarnos Una palabra tuya Bastará para sanar Al mundo entero Una palabra tuya Bastará para Calmar la tormenta Que se ha levantado En tu misma iglesia Y entonces Como Lázaro Saldremos ya No en nuestras tumbas O sepulcros Sino que saldremos Del pesimismo Y de la desesperanza Que el Señor Bendiga a todos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Amén